¿Una super gripe que ataca a todo el mundo? Y bienvenidos amigos una vez más a este subcanal Armando Reseñas Y nuevamente tocó video de reseña, un libro bastante extenso que comencé a finales del año pasado y que hace apenas unos días finalicé Pero bueno, como ya se habrán podido dar cuenta en el título esta vez traigo para ustedes la reseña de Apocalipsis de Stephen King Libro de 1583 páginas, todo un tocho de los libros más excesos que tiene Stephen King que estuve posponiendo por muchos años hasta que por fin le llegó su momento de que lo leyera Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó les voy a contar un poco de qué nos habla Apocalipsis Así que pasemos a ello De esta manera entonces abrimos el círculo de la novela y nos vamos a centrar en un personaje que se llama Charles Champ Miembro del complejo militar en que se desarrolla el llamado Proyecto Azul y que es de suma importancia Aquí empieza a ocurrir algo en el que se da la alarma para que se mantenga todo aislado y Champion que es como que el guardia de la entrada le piden que clausure todo pero él decide huir junto con su familia por lo que enseguida toma las cosas en su carro va a buscar a su familia que viven ahí cerca y se va junto con ellos De esta manera es como vamos a ver a Champion huyendo pero llevándose consigo no solamente a su familia sino también este letal virus que se encargará de propagar en todo el mundo De esta manera es de que él por él es de que se va a esparcir en todo el mundo De esta manera tras pasar esto vamos a ir conociendo a los personajes en un principio vamos a conocer a Studerman el cual está en una gasolinera y es el que ayuda a Champion cuando va escapando en su carro como ya va muy enfermo termina chocando con las bombas de gasolina y es Studerman junto con otros amigos quienes ayudan a esta persona salir del carro y llamar a una ambulancia y esta persona les comenta que venía huyendo y de que su familia y él vienen muy enfermos y de esta manera este hombre comienza a infectar a estas personas que lo ayudaron Conforme el libro nos va contando como se van infectando otras personas vamos a ir conociendo también a los demás personajes uno de ellos es Larry Underworld el cual es un cantante y compositor Aquí vamos a pasar a conocer parte de su historia de que está teniendo problemas porque está gastando de más por lo que decide irse de ahí porque empieza a tener unos problemas con unas personas por estos problemas de dinero y decide ir a ver a su madre en Nueva York Otra aquí protagonista es Franny la cual es una joven que por lo que vamos a ir viendo está embarazada se acaba de dar cuenta de esto y no ve la manera de decirle a su familia de este embarazo pero igual conforme vamos leyendo nos vamos a dar cuenta que Franny comienza a tener un resfriado de igual manera que su familia y estos personajes como les estoy comentando están ubicados en diferentes partes de Estados Unidos y vamos a ir viendo como la enfermedad se ha ido propagando a donde están ellos y como ha ido afectándoles En el lugar donde vive Franny vamos a conocer a Harold el cual es un vecino de ella que ha vivido eternamente enamorado de Franny desde que ella era su niñera y lo cuidaba ahora que ya es un adolescente aún sigue perdidamente enamorado pero lo que tiene Harold es de que resulta desagradable para las personas por su manera tan arrogante de ser y por su aspecto porque se nos describe de que es un adolescente muy obeso y de que es un poco extraño entonces es otra manera como vamos a ir conociendo a otro de nuestros personajes principales Uno más es Nick Andros el cual es un sordo mudo que va caminando por una calle cuando es interceptado por varios hombres que lo golpean entonces lo golpean, un sheriff lo logra rescatar y este de alguna manera logra a través de notas decirle quienes fueron los atacantes le comenta que fue a raíz de que uno de ellos trae un anillo entonces el sheriff hace sus deducciones y así es como logra saber quienes fueron y es otro personaje principal, este Nick que también va a ser parte muy importante dentro de la trama de Apocalipsis En la historia vamos a ir conociendo más personajes no solamente estos pero estos son los principales los de más importancia entonces en el primer libro como les comenté tras este hombre, este militar que escapó y que debido a esto empieza a esparcir la gripe en el primer libro vamos a ir viendo cómo se va expandiendo por eso es que el primer libro se llama El Capitán Trotamundos porque así es como llaman a la enfermedad comienza a avanzar y muy rápido y el contagio aquí lo explican que es el 99% por lo que nadie está salvo es muy fácil contagiarse con esta gripe y vamos a ir viendo cómo poco a poco las personas van enfermándose y van muriendo de esta manera el primer libro se va a encargar de narrarnos la manera en cómo va muriendo mucha gente por culpa de la enfermedad pero de la misma manera vamos a ir viendo cómo otros no son perjudicados por la enfermedad parece que son inmunes a ellas y quienes son inmunes son los personajes que les acabo de mencionar que son los dos personajes principales ya que ellos no se contagian con este virus entonces al pasar casi menos de dos meses se acaba un enorme porcentaje de la población y quedan muy pocos sobrevivientes por eso no es lo único que vamos a encontrar en la historia vamos a ver cómo empiezan a tener una serie de sueños extraños estos sobrevivientes por un lado son dos tipos de sueños que van a comenzar a tener unos agradables y unos horribles en el caso de los sueños agradables vamos a ver cómo ellos platican y cuentan que se trata de una anciana que está en su casa junto con un enorme maizal que los invita a que vengan a visitarla nuestra anciana dulce que se ve muy muy mayor que por lo que ella les dice tiene muchísimos años los invita a que la vayan a buscar porque hay algo importante que tiene que decirlo entonces ella principalmente se dirige a nuestros protagonistas que les pide que vayan a verla y que las personas que ellos van conociendo y van agrupando porque se van formando en grupos vayan a verlas entonces por un lado vamos a ver Stu cómo tiene su grupo junto con Franny y Harold por otro lado vamos a ver a Larry Underworld y por otro lado a Nick entonces cada uno va conociendo personas y van hacia su destino el cual es ir a buscar a esta anciana que sabe que ella tiene la respuesta de qué es lo que está pasando porque después de la super gripe también saben que algo malo y algo terrible se viene a hacer y es aquí cuando entran los otros sueños estos sueños perversos que son por parte de un ser oscuro lo llaman el hombre oscuro que no logran ver nunca su cara siempre son unos ojos los que ven rojos su silueta y siempre hay como que lobos o comadrejas y saben que es algo maligno quiénes son estos dos personajes podría decir que representan el bien y el mal por un lado tenemos a madre Abigail que representa el bien que es una enviada que ella comenta de Dios y que su misión aquí en la tierra es ayudar a las personas a enfrentar a este ser maligno que quiere destruirlo todo y por el otro lado tenemos a la representación a la representación del mal que tiene de nombre Randall Flagg este hombre oscuro este ser que quiere ver todo destruido entonces Randall Flagg empieza a juntar a las personas a convencerlos que lo sigan hacia el oeste y madre Abigail quiere reunir a la gente hacia el este y así como comienzan a dividirse los bandos y en cada bando los que van rumbo a madre Abigail hay personas buenas más en su mayoría y claro hay personas que son malas y en el rumbo de Randall Flagg vamos a ver que también hay muchas personas perversas delincuentes un piromaníaco que también se va a ir a unir con este ser que saben que al llegar ahí van a tener muchas ventajas pero bueno cada uno una vez con su bando madre Abigail con su gente y Randall Flagg con la suya comenzará aquí esta lucha del bien contra el mal y si quieren saber qué es lo que va a pasar con esta historia y todo lo que se viene tendrán que leer Apocalipsis y es lo único que les voy a decir de la novela para no darles spoilers y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro así que pasemos a ello bien la verdad es que el libro si me gustó pero no lo puedo posicionar como uno de mis libros favoritos de Stephen King ya que el libro tiene un enorme problema y es que es la cantidad exagerada de relleno que tiene este libro es de las novelas más largas de Stephen King y que tienen muchísimo relleno innecesario la verdad el libro creo que es exagerado creo que el primer la primer libro que salió que era la danza de la muerte creo que es una edición que si fue recortada que sus editores le recomendaron que fuera más corta creo entender por qué pero Stephen King después por sus pantalones él quiso sacar su libro como él originalmente lo pensó y considero que es un terrible error al menos en mi opinión ya que es mucho relleno para lo que la historia te quiere contar o sea todo lo que vamos a ver toda la trama es demasiado largo e innecesario todo ese relleno y no es tan satisfactorio él descubrió esta historia por tener que leer tanta tanta paja con esto no estoy diciendo de que la historia sea mala porque no a mí me gustó fue agradable por ejemplo la parte donde se nos va contando de cómo se va acabando la población por esta gripe me pareció muy interesante porque se toma su tiempo Stephen King en explicarte todo cómo pasa que pues la primera parte pues bien pudo haber son 554 páginas solamente para para contarnos cómo se acaba la sociedad que bien pudo haber sido en 300 luego la segunda parte el segundo libro trata de cómo los sobrevivientes se van ya posicionando en sus bandos y los del equipo de madre Abigail comienzan a crear una nueva sociedad entonces es demasiado tiempo imagínense ya después de aquí son de la página 555 a la 1288 o sea imagínense las páginas que son para hablarnos de cómo vuelven ellos a surgir como un intento de sociedad es muchísimo igual con unas 200 páginas hubiera sido más que suficiente y ya al final que ya es lo que queda pues también tiene un poco de relleno porque la verdad si lo sentí un poco largo y para como concluyen las cosas como se termina todo este conflicto siento que el libro te cuenta una historia o haces un viaje creo que es la manera correcta de expresarse haces un viaje muy largo para que al final la manera en cómo se resuelve el conflicto sea muy fácil entonces aquí de alguna manera los buenos no tenían que haber hecho nada más que cruzarse de brazos y esperar a que cayera todo lo que tenía que caer del lado malo y no hubiera pasado nada o sea de esta manera es como quiero que me entiendas cómo es que se termina el conflicto en la historia entonces para tanto que vimos leyendo para una manera tan simple de concluir las cosas no siento que haya valido la pena entonces como nuevamente les vuelvo a comentar a mí si me gustó pero yo le quitaría muchas páginas el libro de 1500 y tantos páginas yo creo que funcionaría perfectamente en unas 600 700 páginas máximo creo que sería lo máximo que debería de haber tenido este libro y hubiera sido disfrutar en cuanto a los personajes considero que es lo mejor de la historia la verdad te encariñas con muchos de ellos entonces sufres cuando les pasan cosas la verdad yo la pasé mal con ellos es lo mejor que encontré en el libro estos personajes y también el villano el villano Randall Flagg me gustó en este caso me gustó más que en el libro de los ojos del dragón yo ahí también lo había visto y no fue tan sorprendente en este caso con Apocalipsis me gustó más ver ahora a este villano bien ahora quiero hablar acerca de la edición del libro que como recomendación para todas aquellas personas que no han leído Apocalipsis que les gustaría leerlo honestamente yo creo que los animaría que le dieran esa edición la cual es la danza la danza de la muerte considero que como tiene menos hojas no sé cuántas son pero sí tengo entendido que son menos puede ser que no se encuentren con tanto relleno como con este libro que son más de 1500 páginas y que es demasiado entonces quizás en esa edición que son menos páginas lo disfruten más que con este que sí es un tocho del libro muy bien dicho todo esto en cuanto a calificación a Apocalipsis de Stephen King yo le terminé poniendo tres estrellas de cinco la verdad la razón por la que le puse tres y no fueron dos estrellas fue por los personajes y el villano creo que eso fue lo que rescata la novela porque la historia la historia como tal no funciona del todo por un final tan fácil que tiene como se concluyen las cosas y muy bien amigos así llegamos al final de este video armamos y desarmamos juntos esta reseña la cual espero y les haya gustado si ustedes ya leyeron Apocalipsis me gustaría mucho que me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto y si no si les interesa leerlo y si lo harían como les comenté si con el libro más corto con este extensio y sin nada más que decir me despido y los veo para la próxima con otra reseña cuídense y hasta la próxima chao chau 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 chau